Hoi Katsushika, la hija de Hokusai. Hoi Katsushika, también conocida como Oei, fue una talentosa artista japonesa del periodo Edo, hija del renombrado Katsushika Hokusai, uno de los artistas más famosos de Japón. Oei creció inmersa en el mundo del ukiyo-e, el arte de grabados en madera que floreció en su época. Su estilo artístico está fuertemente influenciado por su padre, pero con el tiempo desarrolló una identidad propia como pintora y dibujante. Es conocida por su destreza en el dibujo y la pintura, aunque, como muchas mujeres artistas de su tiempo, su trabajo fue en gran parte opacado por el de su padre. Hoi nació en 1800 en Edo, actual Tokio. Desde una edad temprana, mostró un gran talento para el dibujo y la pintura, siguiendo los pasos de su padre. Es importante señalar que las mujeres en la época Edo, a pesar de sus talentos artísticos, rara vez recibían reconocimiento público, lo que hace su trayectoria aún más interesante. Se sabe que fue una pintora prolífica, especializada en retratos de virgin, mujeres hermosas, pero su obra ha sido difícil de identificar debido a la costumbre de trabajar bajo la sombra de su padre. A lo largo de su vida, firmó algunas de sus obras, pero muchas otras quedaron atribuidas a Hokusai, ya que era su estrecha colaboradora. De hecho, se ha sugerido que, durante los últimos años de la carrera de Hokusai, cuando su vista comenzó a deteriorarse, Hoi habría completado muchas de sus obras, ya que Hokusai confiaba enormemente en sus habilidades. La historiadora del arte Julie Nelson Davis ha planteado una hipótesis en la que Hoi no solo asistió a su padre, sino que fue coautora de muchas de sus obras durante su periodo de madurez artística. Davis también sugiere que el talento artístico de Hoi fue subestimado, y que posiblemente se le atribuían a Hokusai obras que ella realizó o en las que colaboró intensamente. Esto da lugar a una reconsideración de la historia del arte japonés y la contribución de las mujeres, que solían quedar en el anonimato. De las pocas obras que se atribuyen a Hoi Katsushika, destacan algunos retratos femeninos, escenas del mundo flotante, ukiyo, y estudios de cortesanas y actores de kabuki. En estas piezas, se puede ver una precisión técnica, y un manejo del color y la línea que recuerdan al estilo de su padre, pero con una sensibilidad única de la artista.